Es cierto que apenas me queda un minuto. Mi poder se reduce más rápido lo esperado. Bien, terminemos con esto y vámonos. Sin embargo, ¡debo hacer esto! Aquí viene, ¡prepárense! ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¡Porque soy el símbolo de la paz! Oye, oye, ¿qué no lo entiendes? ¿No te había dicho que te va a absorber alguno de tus golpes? ¿Y qué más da? ¡Atacan a puño limpio! ¡Es increíble! ¡No pude acercarme! ¡Lo que haces no es anular mis golpes, sino absorberlos! ¡Entonces, debe tener un límite, ¿verdad? ¿Qué hago para luchar contra mí si puedes soportarme al cien por ciento? ¡Entonces, te forzaré a ir más allá a eso! ¡Se está sagrando mucho! ¡Pero sigue luchando! ¡Sus ataques no son al azar! ¡Cada golpe! ¡Cada golpe que da! ¡Cada golpe que da! ¡Va más allá al cien por ciento! ¡Un héroe! ¡Siempre supera los obstáculos! ¡Rak! 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 ¡Dime, pillano! ¿Has escuchado estas palabras? ¡Supera el límite! ¡Luz! ¡Ultra! ¡Luz!